Noche de agradecimientos, felicitaciones, reconocimientos y abrazos. La fiesta de aniversario de la nueva crónica congregaba a un buen número de personalidades, pero sobre todo amigos, que de uno u otro modo han contribuido a impulsar este proyecto que sella su primer año de andadura al servicio de los leoneses y que ante más de 600 asistentes se comprometía a seguir trabajando con ilusión, rigor y seriedad. El acto tuvo lugar en el Parador San Marcos y contó con la presencia de autoridades políticas, sociales, militares y eclesiásticas, además de los buenos deseos que quienes no pudieron asistir quisieron dejar grabados y que fueron proyectados en el transcurso de la gala. Una gala que estuvo dirigida por el coordinador ejecutivo de la nueva crónica, Jesús Sanz, que fue dando paso a las intervenciones. El director general, Raúl de las Heras, agradecía el gran respaldo con el que ha contado este proyecto en sus 365 primeros días de vida, confiando en que esa complicidad se mantenga en el tiempo, al igual que la ilusión y el trabajo de los que hacen posible que este periódico esté cada día en la calle. Repleto de noticias, de una vorágine espectacular, ha sido el año en el que más he trabajado de mi vida y es algo de lo que estoy orgulloso porque los que estaban a mi lado lo han hecho igual, por lo tanto, pues súper contento. De ilusión hablaba también el director editorial, David Rubio, que reconocía la libertad, la confianza y el respeto de los editores al trabajo de un equipo que se enfrenta a una actualidad vertiginosa y avanzaba que el próximo reto será la versión digital. A partir de ahora vamos a intentar transmitir esa ilusión también a la web. Lo vamos a hacer de una forma un poco más, de forma distinta a todo lo que se ha hecho, por lo menos en León, y de una forma un poco más reflexiva. Hasta ahora nos enfrentábamos al reto de hacer noticias que duraran 24 horas, que hace tiempo parecía muy poco, pero ahora que es casi una eternidad y sin embargo ahora nos enfrentamos a la versión digital, pero lo hacemos con la misma ilusión y yo creo que vamos a intentar hacer con el mismo rigor y con la misma seriedad y sobre todo intentar conseguir la credibilidad, que es lo que le falta a la mayoría de los digitales. Fue una noche mágica por la compañía, por su significado, porque no todos los días, y menos en estos tiempos, un periódico en papel celebra su primer aniversario, pero también fue mágica gracias a la actuación de Jorge Prieto. La nota musical corrió a cargo de la leonesa Ruth Marcos, que deslumbró con tres interpretaciones que despertaron el aplauso de los presentes. Pero el momento más emotivo llegó con la entrega de la Negrilla de Oro 2014. El presidente del Consejo de Administración de la Nueva Crónica, Manuel Lesmes, fue el encargado de hacer entrega de este reconocimiento que se presentaba con vocación de perpetuarse en el tiempo al fundador de Mensajeros de la Paz, Ángel García Rodríguez, el padre Ángel, al que alabó por su cualidad humana y su trayectoria profesional. El padre Ángel dijo sentirse abrumado por un premio de tanto peso y un acto tan concurrido y con enorme naturalidad y cariño, agradeció el reconocimiento que hizo extensible a toda la organización que representa y ponderó la labor de los medios de comunicación, como la Nueva Crónica, que son mensajeros de la verdad, los que revuelven corazones y almas a punto. Animarles que el soñar es muy bueno y ellos han soñado y hoy es una realidad, pero animar a mucha otra gente que sueñe en hacer empresas como hoy lo ha soñado este presidente. Tras el padre Ángel tomaba la palabra Manuel Lesmes recordando cómo hace un año se iniciaba esta aventura, un año apasionante, en un camino que ya anunció, será largo y gratificante. Lesmes reiteró su compromiso con León, su apuesta por su tierra, no dejándose llevar por el victimismo y la crisis, como ha demostrado con este proyecto. Fue el alcalde de León, Emilio Gutiérrez, el encargado de cerrar la gala de aniversario de la Nueva Crónica, el primer año de muchos más.